Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que Call of Duty sacará una versión free to play. Activision es una empresa que todos los años saca una nueva versión de su ya conocido juego Call of Duty, juego que ha ido evolucionando desde las primeras versiones y que actualmente basa toda su jugabilidad en el juego multijugador, dejando a un lado, poco a poco, los modos historia que gustaron mucho a un grupo de jugadores y jugadoras. Hasta tal extremo que en la última versión, la de Black Ops 4, salió solo en modo multijugador, prescindiendo del modo historia, una decisión que no gustó a muchos jugadores y jugadoras. Esta decisión por parte de Activision y la proliferación y éxito de juegos como Fortnite, PUBG y Apple Legend han hecho que el juego Black Ops 4 no tenga el éxito que la compañía deseaba. Así que Activision se ha puesto las pilas y ha empezado a sacar un modo Battle Royale para el juego Black Ops 4 y comentan desde Activision que para la versión del 2019 volverá el modo historia al juego. Pero como eso no lo ven suficiente, según el comunicado de Activision, este año 2019 será diferente porque no recibiremos un nuevo capítulo de la franquicia, sino dos. Aparte de la nueva entrega de Call of Duty que todavía no les sabe ni título ni fecha, han anunciado que sacarán un Call of Duty Mobile, el cual, como su propio nombre indica, estará destinado exclusivamente a los dispositivos móviles y será gratuito, o sea, free to play. El nuevo juego para móviles está siendo desarrollado por Tencent y tratará de un juego free to play que nos permitirá acceder a un emocionante modo multijugador con algunos de los mapas, armas y personajes más conocidos de toda la serie, incluyendo Black Ops o Modern Warfare. A su vez dispondrá de varios modos de juego para que los jugadores demuestren su habilidad al enfrentarse a otras personas de todo el mundo. Habrá que ver si la jugada pensada por Activision le sale rentable y pueden dar un golpe de timón a los últimos resultados que está teniendo el juego Call of Duty. También han comentado que en breve irán revelando más información, característica y modo de juego que estarán presentes en las nuevas versiones. Así que hasta que esté disponible para descargar esta versión gratuita de Call of Duty lo que podéis hacer es realizar el registro previo a través de su web oficial que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo y así de paso participar en algunas de las betas que tienen pensado habilitar en los meses de verano en algunos países. Lo que sí ha confirmado Activision es que el juego Call of Duty Mobile estará disponible para dispositivos Android e iOS y se podrá descargar desde la Google Play Store y desde la Apple Store en el mercado americano, Europa y más países. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.